Hey pero que tal gente de youtube como se encuentran sean bienvenidos a un nuevo video Bueno en esta ocasión les traigo un nuevo video de un pack GFX sobre Minecraft Y bueno antes de mostrarles lo que seria pues el pack GFX Pues quiero que te suscribas, activa la campanita para que no suba un nuevo video Te notifique que lo subí También que comentes para saber que nuevas ideas sacar de un video Entonces sin mas que decir, vamos con la intro Y bueno en esta ocasión les mostraremos lo que tendría el pack Y pues el pack lo subiré a mediafire pues es el medio mas facil de descargar Y sin mas que decir pues vean a continuacion lo que seria todo lo que contendría el pack ¡Gracias! 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 ¡Gracias!